La selección argentina llegó a la ciudad de Houston con Messi y todas sus estrellas, para su amistoso ante la selección de Bolivia el próximo viernes 4 de septiembre en el estadio BBVA Compass. Los chicos de la Sub-18 de la Academia del Dynamo tuvieron la oportunidad de entrenar con los seleccionados y nos contaron de esta experiencia. Nosotros pensamos que era mentira, que no iba a pasar, y bueno, llegó el día que sí pasó y es una gran experiencia, una felicidad estar aquí con los mejores jugadores del mundo que ganaron la FIFA, los Champions League, es una felicidad en verdad. Me tocó con Messi, una felicidad en serio, ahora sí me la creo que es el mejor jugador del mundo porque muy rápido, muy rápido. Él tiene un nivel muy grande a que todos quisiéramos llegar, ojalá algún día llegáramos a donde está él. ¿Qué se siente marcada en Messi? Una felicidad, como le digo, a lo mejor no alcanzo ni a dormir hoy. Me trató de llevar en una y le alcancé a quitar la pelota y yo me sentí como que esto no acaba de pasar porque el mejor jugador del mundo, imagínese, a quitarle la pelota y se siente una... me siento grande ahorita, quitándole la pelota a Lionel Messi. Esta práctica en serio es un sueño o realidad porque con Messi, imagínese. ¿Qué le vas a decir a tus amigos cuando llegues, cuando salgas de cambio? Que ni se la van a creer que estuve con Messi. Para Semana News, Janet Pintor.